¿Os apetecen unas historias tróspidas o no os apetecen unas historias tróspidas? Va, estas historietas que han pasado en vuestro mismo plano temporal. Como he hecho otras veces, voy a poner primero la imagen a ver quién se queda más cerca de lo que está pasando. Esta es la imagen de la noticia. El pasaporte juega un papel importante en la noticia. Pues os leo el titular que nos viene calentitos del 20 de septiembre de este año, 2024. El titular nos dice, niegan el pasaporte a un niño llamado Loki Skywalker. Me pregunto por qué. Pues el 4 de mayo de 2017 nació Loki Skywalker Mowbray en el Reino Unido. Un nombre que sus padres, Christian y Becky Mowbray, eligieron como homenaje a la saga Star Wars. Sin embargo, en 2024, cuando intentaron solicitar un pasaporte para su hijo, el Ministerio del Interior británico va y lo rechaza, alegando que el nombre Skywalker está registrado por Disney. La familia, que quería viajar a República Dominicana, se sorprende entonces al descubrir este, llamémoslo obstáculo legal. ¿Eh? Quién lo iba a imaginar, no se podía saber. Christian, miembro del grupo de ingenieros reales, expresó su frustración, argumentando que los nombres modernos no deberían causar tales problemas. Tras ser resuelta la situación, finalmente obtuvieron el ansiado pasaporte para Loki Skywalker, por cico mío, permitiendo que sus vacaciones familiares siguieran adelante. Te puede seguir caro el niño, ¿eh? Y iba a decir, va, adivinadme qué es la siguiente noticia, pero es que sé que vais a ser perversos y vais a ser una panda de cabrones a los que adoros. Esta noticia es el 5 de octubre de 2023. El titular nos dice, se monta en el taco vendiendo cotilleos vecinales. A las 6 de la mañana, en el municipio de Armenia, en Quindio, Miriam, una colombiana de 67 años, comienza su jornada como comerciante de cotilleos vecinales, vendiendo rumores y aportando pruebas de ellos entre los vecinos por 5.000 o 10.000 pesos, dependiendo, supongo, de lo chismoso del rumor, según la jugosidad, ¿no? Ella con la libretica siempre a mano se ha creado un imperio informativo. Esta señora recopilando secretos, que si infidelidades, que si rentillas, disputas, que si movidas, familiares... Bueno, esa señora ha tenido tanto éxito que se ha comprado dos casas. Y no duda en confesar su astucia. A punta de chismes es que me he comprado mis dos casitas, dice ella. Rigurosa siempre en su método, con pruebas detalladas, con notas, con tisas... Su negocio le ha otorgado un estatus de respeto y de envidia, ¿por qué no? En el barrio. Y bueno, no todos están contentos con que esta señora esté ahí. ¿Por qué? Por sus poderosas subredes de información. Esta señora es como, vamos, es la ninja del vecindario. Esta creo que es más gráfica. ¿Quién me adivina de qué va la vaina aquí? Pues esta noticia viene del 8 de agosto de 2004. Rock and roll y 360 kilos de mierda sobre un crucero. Se cumplen 20 años de esta gran hazaña, espectacular idea, la que tuvieron en esta gira. Un apestoso incidente sacudió Chicago cuando un autobús de gira de la banda estadounidense Dave Matthews Band vació 360 kilos de desechos humanos sólidos sobre un barco turístico. El autobús conducido por Stephen Ball cruzaba el puente de Kinsey Street justo cuando el barco Little Lady navegaba justito por debajo del puente con 120 pasajeros a bordo. Los desechos cayeron a través de las rejillas del puente del barco empapando sobremanera a los turistas, madre mía, que disfrutaban de una visita, de un paseo arquitectónico y al parecer, añado, orgánico. Ball, el conductor del autobús, fue condenado a 18 meses de libertad condicional, 150 horas de servicio comunitario y una multa de 10.000 dolarucos que pagó a Friends of Chicago River. Mientras que a la banda le tocó pagar 200.000 dólares al estado de Illinois y otras sumas adicionales para resaltar el daño ecológico causado al lugar. ¡It's raining poo! ¡Hallelujah!